Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno pues continuamos, seguimos donde estamos, vamos a curarnos Que por cierto, juraría que ya había cogido un antibiótico, pero lo dejé por aquí Segurísimo además, seguro que lo estáis viendo, pero yo no lo veo Vamos, al 100%, o por algún lado me lo he dejado porque yo os juro que acabo de coger un puñetero antibiótico En el capítulo anterior, pero bueno, es igual, no pasa nada Ah coño, que ya me lo he tomado, para, 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 que ya me lo he tomado, calla, calla Estamos, estamos, estamos un poquito espesitos, bueno, vamos a ver Will Herbs, creo que era agua y vendas, ¿no? A ver, recipes, no, eh, crisantemo Eh, nos haría falta hacernos un par de estos, eh Así que me voy a coger la, eh, la, la telita, ¿vale? Recetillas, vendas y vamos a hacernos cuatro vendas, ni que sea Crisantemo tenemos, lo que no tenemos son las hierbas esas, ¿no? Pide 10, pide 10 cada uno, creo, creo A ver, herbal bandage, no, pide 5, nos da Mira, voy a bajar en lo que se hacen las vendas Pillo uno y así nos hacemos tres, en un momento ¿Y qué vamos a hacernos hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a hacer, eh, déjame echar un vistazo a ver dónde están las hierbecillas Hoy nos vamos a hacer, eh, la moto, ¿vale? Por fin, hoy nos vamos a hacer la moto Y vamos a echar un saqueíto con la moto Vale, de hecho, voy a ir buscar un prefap en concreto a la ciudad Y luego, tengo ahí otra idea A lo mejor nos acercamos por ahí por otro lado Pero bueno, eso ya lo iremos viendo Conforme vaya pasando el episodio Así que nada, me voy a poner aquí a craftear esto Y creo que me voy a meter a la mina Casi seguro, sí Casi seguro que me voy a meter a la mina Porque, ¿qué pasa? Me falta crisantemo Porque quiero material Quiero tener bastante material Me voy a hacer la bicicleta La bicicleta, digo, ay, Dios mío La minimoto Y ya quiero empezar a sacar cemento, ¿vale? Ya quiero empezar a funcionar a full Así que nada, esperar a que se haga de noche Pasar la noche Y luego cogeremos la moto Y nos acercaremos un segundito a la ciudad Así que nada, chicos En un momentito nos vemos Bueno, pues lo primero vamos a hacernos la minibike Que necesitamos arcilla Porque no tenemos ¿Qué pasa? La dejamos por aquí por algún lado La tenemos arriba Joder, tenemos que poner A meter arcilla Por cierto, estas dos Que están ya paradas Madre mía Tricimil Buah, esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Y el cemento ya teníamos el... La skill, ¿no? No, no teníamos la skill No pasa nada Nos ponemos la skill ¿Qué era? La forja No Era... Joder, ya no me acuerdo, macho Son tantas skills Que al final Era el concrete mixing Ahí está Pues... Voy Voy Ya lo tenemos Sí, señor Cemento Madre mía Cómo nos vamos a poner 2000 por aquí Y supongo que otros Otros 2000 y pico por aquí Vale, barbaridad Vale, de hecho Casi podíamos parar De meter más Más piedra Pero bueno Lo vamos a dejar Que tampoco nos molesta Así que nada Vamos a coger La arcilla que tenemos arriba La vamos a meter En la forja Vamos a esperar A que vengan las screamers Que seguro que vendrán Vamos a apagar la linterna Que luego me crujís Y tenéis toda la razón Del mundo La verdad es que No sé Estoy muy acostumbrado Cuando jugaba solo Que no grababa y tal Siempre tenía la linterna Encendida La verdad Y claro Ahora no me doy cuenta De que en realidad A vosotros os molesta Y os estorba un huevo Y yo lo entiendo Lo entiendo perfectamente Pero nunca me doy cuenta Así que lo siento chicos Yo cuando me doy cuenta La quito Pero Eso no es fácil Oye 13.000 Menuda barbaridad ¿No? 13.000 y pico de hierro Aquí metidos Oh Que maravilla Que maravilla Me encanta Cuando los planes salen bien Me falta el puro Nada más Vale Bueno estoy ya haciendo Los refuerzos Vale Los pilares Estoy haciendo aquí Preparando el tema De los pilarcicos Ahí Vamos a echar esto por aquí Está comprobado Que así aguanta Vale Lo tenemos ya levantado Para hacer un refuerzo Uy Que me la pegó Para hacer un refuerzo Por aquí Tendré que hacer un pasillito Esto me hacía falta romperlo Vamos a pillar El cheto pico Que esto se lo carga En cero Como nada más Nos va a devolver Algo de hierro ¿No? O eso espero A ver No es mucho la verdad Lo que devuelve Pero bueno Lo suficiente Vamos a meter esto Por ahí Y... Quería hacer por aquí Una plataforma De momento la voy a dejar De reverse Y luego ya Pues lo voy mejorando Todo tranquila ¿What? No Lo voy mejorando Todo tranquilamente Creo que me queda uno Nada más No sé Vale Tendría que coger Antes de que se haga noche Mmm... Sí Antes de que se haga noche Voy a coger El with cleaver Lo que viene siendo El corta césped Manual ¿Vale? Y coño Subete Y... Y vamos a coger Vamos a coger por aquí Unas pocas fibras ¿Vale? Que estoy bastante falto de ellas Vamos a echar un vistazo A ver ¿Qué tal funciona esto? Que esto la verdad Es que funcionar Tiene pinta de funcionar muy bien Pero la estamina También tiene pinta De comérsela Cosa fina Mira, mira, mira Madre mía de mi vida Cómo come la estamina Eso sí Cogemos fibra Fribra Fribra Madre mía Si es más difícil Mira 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 Me cago en la puta Y tiene que venir justo ahora Menos mal Madre mía de mi vida Es que Parece que están esperando Macho A que esté sin estamina Para venir tocarme los cojones Y mira Por allí vienen más Que las narices Claro que sí Perce Claro que sí Te has hecho una máquina Del parkour tú Ven Vamos para arriba Por aquí Por aquí Vamos a meternos aquí Que no quiero que Que me fastidien allí las cosas Venga, eh Eh Estoy aquí Veniros Venga Iros muriendo vosotros por ahí Madre mía Y allí tenemos una Screamer Maravilloso Pero no ha llegado a gritar No Por lo menos yo no la No la llegué a oír Gritarlo Ahora sí Ahora sí la he oído Bueno Pues nada Tenemos sorda Chicos ¿Qué os parece? Y probablemente Sea más fuerte Que la del día Siete No os digo yo que no ¿Qué coño estás rompiendo Tú ahí, tío? ¿En qué pegas? Dejad de pegarle A mi base Y moriros todos Hijos de puta No quería caerme Eso es otro punto importante Pero ¿a qué le está pegando? ¿Qué? Hay un nota por ahí Que no sé ¿Qué coño le está pegando? Que me está rompiendo todo Debe ser este, ¿no? A ver, capullín A ver, capullín No, no es este Pues no sé Sí, sí, es ese Sí, es ese A ver Quédate quieto Venga Cabecita Cabecita Bueno, tío Y se la mueve justo cuando No me toquen los cojones Tío Muérete ya Eso es Y nos queda Este gordete por aquí Es que con los rebars La verdad Con los de madera Se ve bastante mal Bastante cutre Tengo que hacer ya En cuanto tenga bastante clay Maré las Las barras ya, ¿eh? Colocaré todo esto De barras ya Esto es nada más Que durante el día, ¿vale? Para Para cuando te venga Así una maratoncilla Y tal Pues te vienes Para aquí Tranquilamente Y Y les vas dando Para el pelo Un poquito A ver si no me pilla nadie Voy a intentar saquear A ver si no me pilla nadie El mapa del tesoro De momento no voy De momento no voy Ups, que me mato Eh, decía yo De momento no voy a romper Los cuerpos Hasta que se haga noche No sé que cogí ahí agua Creo Vale Y ahora ya Esos ya no les llego Ahora sin poner frame Y no me voy a poner frames Ahora ¿Qué coño es esto? Anda Pues este se ha muerto Mientras que yo no estaba en casa Bueno, hay que reparar también Un poquito esos pinchos ¿No? Hay que poner un poquito Esto decente Mira, ahora sí Que no viene nadie Me voy a poner a romper Por aquí los cuerpos Limpiar un poco Y a ver si preparamos ya La moto de una Iba a decir una palabrota Pero me voy Eh, me voy a callar Eso nos viene maravilloso Un poquito de higiene Tendremos que mirar también De prepararnos Eh, supongo que el cubo Uh Supongo que el cubo También lo tendremos por aquí ¿No? Para poder echar un poquito de agua Tengo que echar un vistazo Para poder hacernos una ducha Vale Voy a intentar hacerme una ducha También por aquí Porque así cuando estemos sucios Pues nos metemos dentro de la ducha Supongo que funcionará No lo sé No lo he probado Pero Me imagino que cuando estemos sucios Que nos ponga Dirty Directamente ¿En serio, tío? Me cago en la puta Pero no me vais a dejar en paz Hijas de puta O sea, vamos a estar así Toda la noche De fiesta Y cachondeo Quiero hacerme la moto, eh Yo, no sé Te lo digo Así de colegueo Ya está Joder Cajo en la puta Es que no saca la cabeza ¡Saca la cabeza, coño! Y cállate la boca ya Hostia Me estaba rompiendo ahí A ver, ¿dónde está el tío? La pava esta Ya se ha muerto, ¿no? Es esa de ahí Sí Ya está Venga Pues vamos a meternos por aquí Y que se vayan viniendo por aquí Por el lateral Porque es que además Así tampoco vosotros No veis una mierda No veis nada, macho Y me cargo la Bueno, alguno estará contento De que me cargue la La antorcha Pero no era mi plan ¿Sabéis que os digo? Que me voy a meter para adentro Y que le den por saco a esta gente Sí De hecho Así va a ser Me voy a meter para adentro Y que le den por saco a esta gente Tengo calor Tengo calor Ah, tengo la gabardina puesta Calla Calla, calla Tengo la chaqueta puesta Y los guantes Que da un montón de calor Y todo eso De cuando estaba en la En la nieve Vale Las forjas las tenemos por aquí A ver si nos da ya Yo creo que ya nos da Para hacernos la El chasis El chasis Chasis de minimoto Craft Y luego ¿Qué nos faltan? Los handlebars Y todo eso Que No sé si tenemos que sacar Más cosas aquí Creo que no, ¿no? Con el chasis es suficiente Vamos para arriba Vamos a mirar Los handlebars Que no sé dónde se hacen A ver Handle Los handlebars Se hacen en el En el Warbench Luego el minibike Y el asiento Que también se hace Desde ahí No tengo algodón Creo, ¿eh? Creo que no tengo algodón Voy a echar un vistazo Pero creo que no tengo algodón Vamos, vamos a mirar Pesadilla los zombies Vale, pues sí Sí, teníamos todo No teníamos Pensé que eran Pensé que pedían Mucho más algodón Pide solamente Cuatro de algodón Así que eso todo Sí Sí lo teníamos Sin problema Y Ya está aquí Básicamente Toda la moto Porque el resto Lo tenemos abajo Y ahora lo que nos vamos a hacer Es un motor Pero Un buen motor Y no sé Tendré que llevarme No sé cómo el tema De los Repair Kids Cómo va Supongo que también tendrá skill Es de entender Ah, pues no No necesita skill Así que me haré Un montón de Repair Kids Un montonazo Todos los que pueda Para ser exactos A ver Tuvo de escape Este Esto me lo llevo Esto me lo llevo Voy a llevar todas las cosas Que vea de motor Me las voy a llevar Para encima Y ahora miro De juntarlo todo Por cierto Que estaba buscando yo De primeras Ah, el aceite El aceite Que no fuimos cogiendo mucho Por el tema De hecho Lo fuimos tirando todo Pero bueno Por aquí Esto tengo unas ganas De meterle orden A esto Que no podéis ni imaginar Pero Claro Esto lo tengo que hacer Una vez que me meta aquí A hacer cosas de Mira 30 de aceite aquí A hacer cosas de De casa Como se suele decir Cuando me ponga A hacer cosas de Casa Pues Me pondré A repararlo Todo A repararlo Todo Digo A colocarlo Todo Vale Esto por aquí Y Os estaréis poniendo De los nervios Normal Yo también me pondría Solo tengo dos De duct tape Y esto si que Puede ser que no tenga más Puede ser que si Puede ser que no Vale Pues duct tape No tenemos más Y no tengo muchas ganas De gastarme el pegamento Vale En duct tape Supongo que Nos irá saliendo Por ahí Un poquito más De todas maneras Ahora ya A la hora de saquear Ya nos iremos fijando Un poco En 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 estas cosillas En cosillas que nos van Haciendo Falta De todas maneras Ya llevamos ahí Unos cuantos Repair kits Vale Cuatro que tenía ya Saqueados Y Y otros dos Que acabo de hacerme Ahora mismo El motor Este era un buen motor Tenía Bueno Tenía mal motor Pero tenía un buen radiador Y un buen escape Creo que no tengo Más motores Por ahí Engine blocks Porque además Esos me los tenía Que hacer yo Si Salían bastante Rara vez Así que Yo que sé Desguazaremos algún Que otro coche Por ahí A ver que nos sacamos Bueno Estamos aquí ya Combinando la grunge Nos falta un poco De todo Las cosas como son O sea Tenemos un poquito Falta de bastantes Cosillas La verdad Falta de bastantes Cosillas Pero bueno La moto ya la tenemos Y supongo que el motor Con repair kits Se podrá Arreglar Si andamos un poquito Pendientes de él Porque en este Mod Se rompe muchísimo La moto No obstante Solamente voy a salir De aquí Y ir a la ciudad O sea Tampoco Es muy largo El trayecto No creo que Pase nada O al menos No debería Que coño Ya os podéis alegrar No me funciona El casco Lo he quitado Lo he puesto Lo he quitado Lo he puesto Y nada No me funciona El casco Y minero No sé por qué A ver Carácter Lo quito Vale Me lo pongo Hola No me funciona Bueno Pues de momento Lo dejaré así Y si cuando vuelva a entrar El próximo día No me funciona Miraré a ver A ver si le hay que hacer Algo De todas maneras Me ponía recipes El casco Juraría que sí Eh chicos Recipes What Uy Esto da luz Me lo hago No me lo hago No sé si tenía la skill No No tengo la skill Porque es una misión Vale Pues casi Si la llego a tener Me lo hago Yo estoy todo loco Mira le doy a la F Y nada No funciona la luz Me cago en la leche Me he quedado sin luz Me pongo las gafas otra vez Las gafas de led No me calientes A ver Vamos a hacer aquí Un poquito De cemento De hormigón Con crit mix Ahí estamos Estos son Supongo que esto Ah mira esto Volvemos a la misma Volvemos a la misma De antes Yo creo que es lo mismo Pero Que simplemente Cambia el El tiempo De producción Como no tengo nada que hacer Son 38 minutazos Me lo estás diciendo En serio En serio 38 minutazos Me lo estás diciendo En serio Pues menuda broma A ver Ah muy bien Se me ha quedado pillado El juego Ah ahora Ahí está De repente funciona todo Bueno pues nada Vamos a dejarlo así Como estaba Nos dejamos ahí 38 minutazos Tú Menuda broma Mima Bueno pues nada Ahora sí Esperar Ahora sí Esperar Voy a coger Ya lo tengo todo De hecho Chasis Ruedas Motor Batería Los tal y tal Lo que no tengo Son Lo diré ahora Tranquilos Que lo digo ahora La cesta Vale La cesta no la tengo Tengo que Tengo que echar un vistazo A algún comercio Que haya por allí Por la ciudad Para pillarme la cestita Oye Igual que subieron El resto de stacks De cosas Bueno Podrían haber subido También la piedra Un poquito más A 10.000 O algo así Digo yo No sé A ver Porque hay gente Que todavía no se lo cree Lo de los Survivor Notes Bueno Los que no os lo creéis Sí que tenéis claro Que si cogéis las notas Una por una Os da Un punto Vale Bien La colección de notas Venga Vamos a hacerla Ahí está Bien Os enseño ahora Mirad bien Que no os lo voy a volver a enseñar Tenemos 26 puntos Acabamos de usar 5 notas Para hacer Una conexión Una colección Tenemos 26 puntos Vale Miradlo bien Que no lo vuelvo a decir Bien Acetamos Y tenemos 31 puntos Que menos 26 Que teníamos Dan 5 puntos Vale Bien Ya está No hay Mejora Por hacerte la colección Simplemente es el coñazo De no tener que De no tener que andar Dándole 50 veces A las notas A ir leyéndote Uno por uno Que debiera dar una Que debería O debiera No sé cómo decirlo Dar una ventaja Pues sí Si te haces una colección Para mi punto de vista Debería dar Ya no digo que de 10 Pero por lo menos que de 7 o 8 puntitos Estaría guay O 6 o 7 puntitos Estaría guay Ya que te lo curras ¿No? Para juntarlas Y no te las lees Una por una Dejas un Arriesgas O digamos Que ocupas Un hueco En tu inventario Para intentar Traerlas A casa ¿Vale? Para poder hacer Una colección Deberían dar Por lo menos Un par de puntillos Más Las cosas como son Pero no los dan La cruel Realidad Es así Es que no los dan Madre mía El sueño que tengo Yo creo que lo notáis ¿No? ¿Notáis? Que tengo un sueñazo Que no puedo con él Sí Yo creo que sí Que lo llegáis a notar Pero necesito terminar De grabar este vídeo Para vosotros Así que nada Aquí me tenéis Muerto del sueño Ay mío Yo no sé la que se está Liando ahí Pero Cuidado eh Ojo Ojo eh Se está liando Pardilla A ver si me tiro por aquí No me rompo nada ¿Qué coño? ¿Qué está pasando Por aquí? Eh Soy yo Lo miraré en la edición Pero Soy yo Acaba de renacer Este puto perro Delante mía Ahí en un momentito ¿Qué pasa? ¿Pero por qué vienen Tantos zombies? O sea Que ya sé que tengo Las forjas y tal Pero ¿Por qué? ¿Por qué vienen tanto? ¿Hay alguna Screamer o alguna Movida por ahí? Yo no me estoy Interrando Madre mía De mi vida ¿Pero qué es esto? Pero si Me han venido Más zombies hoy Que el día Que el día De la horda Miren lo que Locura es esta Por favor Desplacense ustedes Gente Por favor Muévanseme Por los pinchos Vayan recibiendo Ustedes el daño Necesario Gracias Señor spider Podría estarse quieto No ¿Qué cojones Se va a estar quieto? El payaso este Vengan ustedes Por aquí Casi me acaban De romper Estos dos pinchos Que la verdad Es que tenía yo ganas De que me los rompiesen Hala Venga Claro que sí Hombre ¿Por qué no? Una sustea la fiesta Si esto es gratuito No cobro entrada La madre que me parió Nada Aquí estamos Horda del día 11 Tú que me he quedado Sin Me he quedado Sin virotes Y he tenido Que gastar balas Que se me estaban Comiendo los pinchos ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios Bueno pues nada Se acaba de hacer de día Y yo la verdad No quería perder Mucho más tiempo Aquí con esta gente No sé qué cojones Está pasando Supongo que será Por las Por las forjas Pero bueno ya veis No hay una screamer Que avise Que eso es lo que me raya A mí No aparece ninguna screamer Simplemente aparecen ellos Y a tomar por culo Así que no sé Qué narices está pasando Bueno Voy a dejar Como siempre por aquí En estos nidillos Que tengo yo por aquí Alguna que otra cosita El cobstone Por ejemplo Y ya está El resto me lo El resto me lo llevo Nos podríamos dejar Incluso No la ballesta No me la voy a dejar Lo que voy a hacer es Al contrario Subir arriba Coger flechas Y hacerme flechas O sea Coger plumas Y hacerme Y hacerme flechas Porque hace falta Bueno Tenemos ahora mismo Dos problemas Bueno El primero Que eso no da terminado Eso no da terminado Ni la de tres Por cierto Déjame dejar aquí la madera Que no voy con ella Para ningún lado Y el resto de cosas Si me las llevo Ahí está Pero os decía Tenemos un problema Tenemos una screamer Y tenemos un montón De zombies ahí fuera Y no me apetece Nada O sea Hacerles caso Nada Nada Así que Me voy a ir pitando Vale Por aquí Sin que me vean Y me voy a montar La moto Ahí rápidamente Nos vamos haciendo Saetas De la que vamos Nos vamos a montar Hostias Vale Gran fallo Enorme fallo Criminal fallo Etcétera 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 Nos hemos dejado La poca gasolina Que tenemos en casa Y además Vamos a necesitar Receta Seguro O sea Seguro No Segurísimo Porque ya en Manila La necesitamos Para hacernos más gasolina Porque si no Teníamos aquí Dos barriles Que a lo mejor Nos dejaban hacer Ah Ya la aprendimos Ah pues mira Maravilloso Me llevo ya 1200 de gasolina Encima Así que ahora Si que ya Nos piramos Y que le den por saco A estes pesados Mira ya La screamer Que se está pirando Se está pirando De la zona Vale Eso Eso me Me mola Así cuando vuelva Ya no tendremos La screamer encima Joder que pesadilla Eh chicos O sea Es que En todo momento No han parado De venir zombies Tío Y ahora O tengo yo los cascos Al revés Que no No los tengo Por ahí también Hay otro zombie Para tocar más Las narices Oye que pesadilla No veas Bueno Nada Vamos a hacernos La motica Y vamos a mirar Ese prefab Que tengo muchísimas ganas De ver Ese prefab Pero muchas Muchas Además quiero saquearlo ya Para cuando vuelva Para cuando vuelva a saquearlo Tener ya El quality Joe Al 3 Vale Cuando haga respawn Juraría que La batería Se ha puesto sola Lo hace siempre eso Bueno No sé Es igual Eh Podríamos aprovechar Para reparar Por el tema De la batería Pero De momento Paso No sé que tal Gasta De gasolina Aquí Si gasta igual A lo habitual A lo normal Digamos Supongo que sí ¿No? La moto va Churra churra Eh No va muy allá Pero bueno Lo que sí Eh Bueno Iba a decir de desmontar coches Pero no Porque vamos a necesitar Todo Todo lo que tenemos Para Para saquear Aquí Vamos a necesitar Todos los slots Que tenemos para saquear Y lo que voy a hacer es Eh Cuando vea Un establecimiento Que no haya mucha gente Me meteré dentro E intentaré sacar La cesta Que por cierto En los últimos vídeos Vimos cestas En varios sitios Pero ahora mismo No No me doy cuenta En que En que establecimientos Estaban Hombre En la shot Con mesía Ahí y tal Seguro que Seguro que había Alguna Alguna cestilla Porque además había Un supermercado Creo recordar Al lado Y Un bar O algo por el estilo Así que supongo que habría Mira Aquí una gasolinera Que la gasolinera A lo mejor Uy el cerdo Que susto me ha dado Eh Podemos tener Doble suerte Aparte de De coger gasolina Lógicamente Que es el motivo principal Por el que venimos A lo mejor Encontramos Dentro una Esto nos viene bien Que va a ser lo único Que mire A ver si hay una cesta Dentro Venga va Ah va a haber una reja Detrás o que No Bien Venga va Va El barril Que había por aquí Aquí no había un barril Si Vale Por favor Cójalo usted Allí tenemos otro Expendedor Y aquí Que gasolinera Más guarra O sea Más guarra Más rara Perdona Guarra En que estaría pensando yo Que coño es esto Eso es como una Máquina de lavado Exterior De la gasolinera O algo así Que chulo Bueno vamos a pillar aquí Eso si Esto si lo necesitamos O sea no lo necesitamos Pero nos viene genial Todas estas cositas Que nos dan Estamina Vale Eso Nos viene siempre De maravilla Y aquí en los Cupboards esto Que habrá Me lo pillo por si acaso A ver si hubiese por aquí Una cestita Que yo creo que Debería haberla ¿No? O bueno En las gasolineras normales Puede haberlas Aquí lo que tenemos es Un montón de De neveritas Esta es la que no he cogido Vale Esto Esto ¿Qué es esto? Ah esto Lo voy a comer Ya directamente Porque eso da olor Eso da olor Y paso de llevar olor Encima Vale Joder Ahí va a haber una caja fuerte Pero no sé si va a haber una Ay si está aquí la cesta Coño Seguro Seguro Es que seguro Que os estáis partiendo Seguro que me visteis entrar Y ya me visteis ahí Ahí está el hombre De la motosierra El leaderface Ahí el colega Vale Ya tenemos cestita Maravilloso Eso lo vamos a dejar por ahí La gasolina también Esto No nos lo podemos comer Ahora mismo Pero esto lo vamos a tirar Los cravos Los vamos a hacer scrap What 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 Viene ahí algo Me voy Ordenamos ya Cuando encontremos Lo que estamos buscando Eh Esta fue la librería Que saqué ¿No? Creo que sí Que detrás está la biblioteca Eh Sí Exactamente Bueno pues a ver si encontramos El prefab Que estoy buscando La verdad es que tengo ganas De encontrarlo Pero no tengo ni idea De por dónde está Pero vamos Yo creo que un par de vueltecillas Por aquí Y lo acabamos encontrando Vamos a ver De hecho me voy a meter Por esta Porque así veo Los prefabs de aquí Y los prefabs de allí Y así se nos escapa menos A ver Hay un puesto de vender coches Hasta luego señorita Lo que no veo Claro Es los que están pegados Contra allá del todo Pero no creo que sea ese uno Porque no me suena a mí De verlo En la iglesia Allí hay un hombre quemado Eh Un policía Creo Eh Esto me quiere sonar Esta zona de aquí Me quiere sonar La iglesia y tal Me quiere sonar A que vi por ahí Cerca el 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 revólver Ah no Eso es que estuve el otro día Que es donde está La torre de vigilancia Vale ok 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 Bueno pues vamos a meternos Por la siguiente A ver Porque yo juraría Que lo he visto O tengo visiones Lo cual puede ser Ya de tanto De tanto Seven days De tanto zombie O tengo visiones Mira ahí está el colega Que no Ah Y ah Ah vale Estupendo Estupendo Que el que vomita No es un policía Sino un tío quemado Que vomita fuego GG 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 Si señor Eh No veo No veo El lugar Que estoy buscando Eh Allí está Lo acabo de localizar De hecho Pasamos por al lado De él Cuando vinimos Al casino Ya me di cuenta De que era un casino De que no era un puti Era un casino Lo que pasa es que Mi mente calenturienta Pues Piensa en lo que le da la gana Bueno pues atentos Aquí está Que os parece Una chulada eh La verdad es que es una chulada Bueno vamos a aparcar aquí En la entrada Ya que tenía aparcamiento Pues Que menos Uy Ahí había una Había una entrada ahí O algo así O me lo pareció que era bien Hombre me molaría más Entrar por el cañón Las cosas como son Pero Si Aquí hay una entrada Que bueno También será una salida A mi me molaría más Entrar por ahí eh Por ahí Se entra por ahí Por el cañón Eso estaría todo guapo Lo que si eh Como siempre Vamos a dejar cositas aquí De hecho Voy a dejar cosas aquí En este coche Vale Así lo hago Mira Ya aquí Un pistol barrel Eh Toda la bebida De quitado Esto que me da esta mina Eh Que me da un bufillo Vale Eh Toda la bebida y esto Lo vamos a dejar aquí El hierro Lo vamos a deshacer de él Las plumas también Esto también Luego lo convertiré en gasolina De hecho lo voy a hacer ya A ver Gascan Eh Craftear Ahí estamos Y Las de aluminio De momento Las de aluminio Dios mío Como estoy de la cabeza El cuchillo tampoco me va a hacer falta Pero el cuchillo Y esto ya me gustaría Dejarlo ya en la En la moto Esto ya va a quedar aquí En la moto fijo Así que Oye No hay No sé si estar preocupado O O qué Pero Muy poquitos zombies En la ciudad Pero muy poquitos De hecho He visto al que Al gordo este Que vomitaba Y poco más Así que Bueno Así vamos Así vamos Bien Bueno bien Así vamos Tanto como bien Es otra cosa Muy diferente Y Nada Vamos a echar un vistazo Por fin al prefab Del magnum Que tanto os hablé de él Mira Casco de minero Ahora voy a saber si Si funciona o no funciona La luz Que coño En serio Hostia Las gafas Tío Que me alumbran A la derecha Las gafas En vez de Alumbrarme delante Me alumbran A la derecha What the fuck Que movida Bueno ahora si Ahora si voy a tener La luz encendida Que por aquí No voy a ver mucho Venga La voy a apagar La voy a apagar Por vosotros Ah Mira Este es el prefab Que vi en el Through Survival Si no me equivoco Que había Unos hombres muertos Ahí arriba Que estuve dentro Que era como una cafetería De una Gasolinera O algo así Bueno Hay un look Que guay Mira está abierta De maravilla Y esta Con esta ya no hemos tenido Tanta suerte Bueno pues ahí estamos Entrando por el cañón De una magnum Que os parece Este sitio La verdad mola Y creo que por dentro Es una paz Bueno me dijeron Que por dentro No lo ha pasado Yo no lo llegué a ver Pero me dijeron Que por dentro Estaba de puta madre Eso si que tenía Unas cuantas puertas Que llevase Que llevase un buen pico Así que Nada Vamos para allá Os voy a dejar Esta imagen Vale A que os recuerda esto A lo mejor No recuerda a nada A mi me recuerda Un montón Al Al stalker Al stalker Al primer stalker Donde estaba El tío este Con el que primero O sea el que primero Nos daba una misión Que negociábamos con él No sé si os recuerda También a vosotros Ponedmelo por los comentarios Si os recuerda a vosotros Pero a mi la verdad Es que me recuerda Me recuerda bastante Al stalker Creo que era El shadow of chernobyl O O algo así Bueno no lo No lo sé muy bien La verdad No lo sé muy bien Pero Pero si me da un Se da un aire ¿No? Otra cosa Aquí venimos sin lockpicks O sea sin ganzúas Así que no sé si No sé si vamos a poder abrir Una locura de cajas Pero bueno Por lo menos Las de munición Si podremos Digo yo Ahí está A ver Locked Y ahora ¿Y ahora qué hago? Oye El que tenemos es 416 Mucho mejor Pues ahora estoy aquí En un dilema En un dilema gordo ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Para qué quiero yo Tantos soberals? ¿Se pueden combinar? Puede ser Puede ser Lo voy a llevar Por si puedo combinarlos ¿Qué vas con tanta Ropa? Esto me lo llevo también Por si puedo combinar Estaría guay Que hubiese por aquí Un banco Ya sería la leche Sí Vale No me lo pidáis más Ya os apago La luz Yo no soy Es esta luz de aquí Bueno Vamos para abajo Madre mía Esto debe ser La culata Del magnum Madre Todo de acero Tío Madre mía Chaval Qué locurón ¿Eh? Oye Pues esto no sería Mal sitio Mira Hasta aquí tengo Esto Maravilloso Para dejar por aquí Toda la mierdecilla Que me ha salido Hasta ahora ¿Eh? Y luego ya vengo aquí Y miro lo que Lo que me quiero llevar Y lo que me quiero dejar De hecho De hecho No De hecho aquí dejaré Probablemente Las Las cosas Que quiera llevarle Al vendedor Las dejaré ahí Vamos a marcar aquí ya Eh Six way point Eh Vamos a poner aquí Bunker 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 Por cierto Esto Esto Eh Me gustaría Editarlo Lo voy a eliminar ¿Vale? Y vuelvo a ponerlo Otra vez Ya me lo No es la primera vez Que me pasa En vez de poner Ciudad Pongo Cuidad Vale No es la primera vez Que me pasa Al escribir rápido Se me va Se me va De las manos Bueno Bueno Vamos a romper puertas Bueno gente Pues he estado aquí ya Rompiendo todas las puertas Que son unas cuantas De hecho Me han dado 615 de hierro O sea Ojo eh Ojo que he tenido que romper Unas cuantas Y ahí arriba hay Tío Los overals O sea Me voy a hacer uno Nivel 700 Por lo menos Madre mía de mi vida Bueno la bombilla La voy a llevar Porque de hecho Hay muchísimas cosas aquí Que no voy a poder Ni Ni coger Ya os lo digo ahora Porque Joder aquí había otra caja fuerte Que no la he visto antes Porque Necesito ganzúas Para abrirlo Tengo un montón de cajas De hecho no sé Si romper a lo mejor Una caja nada más Para hacer la prueba Scavenging Arquería Weapon smithing Traps Muy bien Un libro bastante Un libro bastante decente Esto lo voy a coger Vale Lo voy a coger Porque voy Anda mira Ni tan mal Que coño El jamón huele Era de esperar Era de esperar Mira nos da wellness Instantáneo ahí Uno de wellness Perfecto Bueno Tanto como instantáneo No porque El wellness A partir de cierto punto Tienes que Subir más de uno Para que te dé uno De wellness No sé si me he explicado bien Supongo que sí Ay Dios mío Mira hay zombies ahí arriba Milagro Ah y ahora me sube el wellness Para darme en la boca Así no Para darme así En la boquita Un zas En toda la boca No sé si romperlo Tío Esto de aquí detrás No sé Puede ser Ya le echaré un vistazo Pues estas todas Como veis Están cerradas Vale Eh He quitado esta Que estaba de madera Y la rompí Hostias 14 repair kits Tú Ni Ni tan mal Eh Y luego por aquí A ver En esta de aquí Tenemos Esto rompí las bombillas Para no molestaros Con la luz Para que os quejéis Eh Para que os quejéis Y me llaméis mala persona Y Bueno Por aquí Hay unas cuantas Que vamos a romper Eh Quieto 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 Que casi me la cargo Es esta la que tengo que romper Y Luego hay muchas Que no vamos a poder Ni siquiera saquear Piede Me han detectado Eso no lo puedo abrir Si, si Estoy sense Tú Espérate Y además viene corriendo O sea Espérate Que no me la líen ¿Qué es esto? ¿Qué es este bloque? Ahora es que me tienen Un poco despistados Los zombies Pero ¿Qué coño es este bloque? Será un bloque decorativo Digo yo Empty gun Esto que está sin tocar Que normalmente no hay nada Si, pues están ahí arriba Ojo Que me la pueden liar Vale Y por aquí tenemos Dos cajas fuertes Que vamos a ir A mirar Ahora mismo Y un par de cajitas Más normales Y corrientes Sé que en aquella habitación Me quedaron muchas cosas Por mirar ¿Vale? Y estas son las que os digo yo Que yo estas Creo que hay que sacarlas Hay que abrirlas Con Con lockpicks Y como hay una misión Para que te den la La movida de los lockpicks O sea Las ganzúas Hay una misión Que es abrir Dos cajas de armas Con ganzúas Para que te den La La esa ¿No? Entonces voy a aprovechar Que aquí las hay Y voy a dejar Sin saquear eso Porque total No me voy a poder Llevar mucha cosa de aquí Y Y lo voy a dejar Sin saquear Madre mía Me tienen ganitas Los de fuera Lo voy a dejar Sin saquear Por eso ¿Vale? A ver si Nos encontramos La misión Estaría todo guay Encontrarse la misión Y así podríamos Podríamos hacer algo Mira Me voy a llevar el casco Porque lo voy a combinar Con el mío Por combinarlo O sea Por la tontería De decir Me combino el casco Esto de momento Lo voy a dejar aquí Y los overals Pues no sé Me lo voy a llevar A ver si lo puedo combinar En el En el banco de trabajo O algo De aquí podríamos sacar Muchas cosas Con la llave inglesa Pero de momento Nos vamos a ir Y no solo Nos vamos a ir Sino que vamos a ir Dejando el vídeo Por aquí Me voy a subir aquí Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Yo creo que incluso Se me ha hecho Hasta largo Incluso me he pasado Un poquito con el tiempo Porque cuando me salgo A saquear y tal No me controlo Así que nada Chicos GG Vale Bueno pues con esta Telepotación Aquí Encima del cañón Instantánea Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí Con un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!